The Moonlight Girl 86 Los primeros meses de estudios para Candy habían transcurrido largos y complicados entre soledad y libros. Sintiendo la falta de sus amigos y el amor a su lado, cuya ausencia escasamente intentaba ser compensada por medio de cartas. Este capítulo se llama El internado, la fábrica de estrellas y la lejanía. La adaptación de la escuela de enfermería a una metodología estudiantil a tercer nivel le trajo a sus dificultades en un principio que tuvo que soportar en silencio sin tener a nadie con quien conversarlas abiertamente. Abiertamente, de forma inmediata, teniendo así que aceptar la idea de empezar a abrirse paso sola en el mundo, comenzando una nueva vida desde cero. Lo curioso era que, aun estando en su tierra natal, se advertía fuera de lugar, pues ahora que a todo lo que un día se acostumbrara había cambiado tanto, ya no la consideraban ni siquiera como suya, pero debía seguir adelante y lo tenía presente. De vuelta en Chicago, en su nueva vida, había encontrado amigas y compañeras, pero también detractoras, haciéndoles saber que en el ambiente laboral tanto allí como en un futuro siempre encontraría competencia y envidias. Más gracias a su don de gente, su inquebrantable fuerza interior, su natural carisma y optimismo, se sentía confiada de poder de que lidiaría con ello, y lo sobrellevaría. Esas contrariedades tal como se encontraba haciendo hasta entonces con las que se le atravesaron en el camino sin que consiguieran amargarla, como era el propósito de sus contrincantes. Kilómetros lejos también de su familia de corazón, en la cual a menudo ansiaba refugiarse, se obligó a permanecer estoica, como siempre, y optó por enfocarse de lleno en sus estudios. Kilómetros lejos, admirándose cada día por ser mejor, lo que le llevó a la larga a obtener buenos resultados reflejados en su aprendizaje y calificaciones, descubriendo además que la total concentración puesta en sus prácticas y deberes le ayudaba a lidiar y evitar pensar mucho en la tristeza maquillada e inevitable que se le había instaurado en el alma debido a la nostalgia por las cosas que alguna vez fueran, y que ya no serían jamás. Su romance con térrimo y aparte de ello seguía viento en popa, era su refugio cuando la soledad por la noche intentaba apoderarse de ella. Las veces en que no conseguía cansarse lo suficiente durante el día y tenía que soportar horas de desvelo, sacaba del armario la caja de zapatos llena de sus esquelas, donde le contaba sobre sus vivencias en New York, y la colocaba en la cama a su lado para leer y releer sus palabras escritas con su hermosa caligrafía hasta que se quedaba dormida. Y en ciertas ocasiones el sueño la alcanzaba en cambio con lápiz y cuaderno en mano mientras redactaba borradores para escribirle otras. En tanto esperaban a que transcurrieran los meses que faltaba para la boda, ambos continuaban luchando por profesionalizarse en sus carreras, el buscando abrirse camino con la actuación, y ella en su rama de salud. Estando consciente de que su título sería su arma de defensa para poder trabajar en New York, cuando le tocara irse a radicar allá en su futura vida de casada, Candy oraba hasta entonces para que todo le saliera bien, para que pudiesen cumplir sus planes trazados, sin inconvenientes para que del cielo los cuidaran y rigieran en sus destinos hasta que lograsen alcanzar la tanaseada y mutua felicidad y oraba en especial por su causa porque lo deseaba, le deseaba lo mejor de corazón, tal como profuraba recordárselo a menudo en la correspondencia semanal que mantenían. Buenos deseos que eran respondidos a ella en agradecimiento los lunes por la mañana. Cuando el mensajero le entregaba el pequeño paquete con sus misivas en la mano, aunque aquello en el fondo sólo empeoraba la falta que le hacía y sus propias inseguridades secretas por momentos, al tener presente que el ambiente artístico en que se desenvolvía podía traerle diferentes tentaciones. Se recalcaba siempre que no era una novia celosa que comprendía lo comprometido del ámbito del espectáculo, pero al final de cuentas era humana y no pudiera evitar que le surgieran dudas al respecto. Y aquella conclusión combinada con el estrés que a diario descubría en las prácticas de enfermería y en lo complicado de sus estudios conformaba la cereza del pastel de sus cavilaciones, algo de lo que no trataba con sus nuevas amigas por no considerarlas lo suficientemente confianza y que le llevaba a su vez a echar de menos aún más a las que se encontraban al otro lado del océano, cuyas contestaciones a sus misivas tardaban semanas en llegar hasta sus manos. En resumen, de tal forma transcurrían los días de lo que podía decirse su vida adulta anticipada, de su independencia envuelta entre tareas estudiantiles y quehaceres hospitalarios aprendiendo responsabilidades para desenvolverse en el futuro. Por suerte la política del internado respetaba el asunto del fin de semana, días libres que aprovechaba para descansar y dormir. Hasta tarde, para reponerse a sí misma, tomaron tren hasta las afueras de Chicago para ir a visitar a sus madres y amiguitos del hogar de Pony, salir a pasear por el sector con sus nuevas amistades o hacer compras de los productos personales que necesitaban. Nos vemos, por favor, en la siguiente parte.